Sé que aunque he sufrido en el pasado... Hablando del rey de Roma, Gloria. ¿Aló? Perdona por haber colgado antes, pero necesitamos encontrarnos. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Está bien? Pero no comentes esto con nadie, y mucho menos con la doctora. No te preocupes. De acuerdo, yo te llamo después, nos vemos. Beso. ¿Qué quería, Gloria? Ah... Bueno, te voy a decir, pero no le digas que te conté. Pues resulta que un enamorado le mandó flores a su casa, y ella quiere hablar conmigo para decidir qué hacer. Ay, tú sabes, plática de mujeres enamoradas. Que aunque he sufrido en el pasado, y las cosas del amor se fueron ya... Pero ya... ¿No? ...